Uno de los protagonistas de la crónica política es Arnaldo Otegi y de él vamos a hablar todavía en los próximos minutos. Pero antes, si me lo permiten, querría hacer referencia a otra persona. Quiero hablarles de la fundadora de la asociación 11M Afectados del Terrorismo, Pilar Manjón. Pilar Manjón ha remitido en Twitter con una larga lista de mensajes contra Marimar Blanco, presidenta de la fundación Miguel Ángel Blanco, y contra Ángeles Pedraza, quien fuera presidenta de la asociación Víctimas del Terrorismo, por concurrir en las listas del Partido Popular al Congreso y al Senado. Manjón, que perdió a un hijo en el atentado del 11M en Madrid, también ha cargado contra una larga lista de políticos del PP e incluso ha afirmado que mi niño no merece haber sido asesinado por este puto país de mierdas, mierdas y asesinos, ladrones, falsos máster y pistoneros. La lista de insultos es larga y en algunos casos, como el de María Ángeles Pedraza, los ataques son personales. Ángeles Pedraza, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Encantada de estar aquí. ¿A qué viene este arranque de odio de doña Pilar Manjón? Bueno, no es un arranque, este odio ya le tiene desde hace 15 años, pero yo, si me permites, quiero decirte solo una cosa. Yo creo que el tiempo pone a cada uno en su sitio, que el tiempo hace que cada persona, todo el mundo sepa cómo es. Yo creo que ella ya se ha retratado y yo nunca lo he hecho en 15 años y sabes que he atacado mucho a mucha gente en política, pero nunca voy a atacar a otra víctima, lo tengo clarísimo. Ella y su marido tienen un odio infernal hacia todo el mundo, pero no es mi caso. Mataron a una hija mía, yo siempre he pedido justicia, pero nunca ni venganza ni tengo odio. Con lo cual la considero la madre que perdió a un hijo igual que yo perdí a mi hija. Entonces yo no voy a hablar de esta señora. Es que vemos ataques generales contra políticos, pero en el caso de usted parece que haya algo personal. Sí, bueno, porque quizá yo al principio, hace 15 años, cuando se empezaron a hacer cosas, cuando ella estaba en comisiones obreras y dijo muchas cosas, pues yo fui una voz que se alzó y no me callé. Y desde entonces es una fijación que no lo entiendo. Pero yo quiero que sea muy feliz, que esté tranquila, que yo es como estoy y nada, todo mi compromiso con ella como madre, porque no voy a caer en lo que cae ella. Yo creo que eso es lo que diferencia a las personas y desde luego yo estoy para sumar, no para restar. Pues ya no me referencias a ella, salvo que ha dicho una frase como que el Partido Popular es una organización criminal organizada para delinquir. Pues exagerado parece, ¿no? Pues yo creo que el Partido Popular debe tomar medidas. Yo no tengo nada más que decir de ella. Vale, dejamos a Pilar Manjón, ella sabrá por qué se dedica a este tipo de cosas. Seguramente la defensa de las víctimas del terrorismo se puede hacer de otras muchas maneras y no a través de la descalificación y el insulto. Vamos al personaje político del día, Arnaldo Otegi. Ahora resulta que ese Frankenstein que el doctor Sánchez había construido para asaltar el poder en la moción de censura, ese Frankenstein que parecía que ya había vuelto a morir porque no le apoyaban los presupuestos y lo obliga a convocar elecciones, ha recuperado la vida en esta diputación permanente del Congreso en la que viene a ratificar los decretazos que aprobaban en los viernes electoralistas. ¿Qué le parece que el nuevo corazón que más late en el nuevo Frankenstein sea nada menos que Arnaldo Otegi? Bueno, Javier, pues podría decir lo que de verdad pienso, pero como te he oído decir hace un momento que no quieres insultos, voy a llamarle solo un individuo despreciable. Despreciable que está condenado por pertenencia a Banda Armada y ha tenido que estar en la cárcel por ello, por ser amigo de asesinos, por dar cobertura a asesinos y por ser quien unía a los asesinos. Con lo cual, me parece que él lo que quería era ser lendacari, aquí cada uno se busca su puesto, él quería ser lendacari y ajustaron muy bien el tiempo para que los años de inhabilitación a lo que le habían condenado se ajustaran con lo de ser lendacari. Como ha habido todo este movimiento de mociones de censuras, de adelantos, de todo esto, pues parece ser que no llega. Entonces, se está buscando otras vías. Entonces, lo que sí que me parece también, vamos, lo peor del enable es que el señor Sánchez esté haciendo este tipo de amigos. Yo hoy leía que Pablo Iglesias le ha pedido que si Pedro Sánchez gobierna, que quiere ser el ministro de Interior. O sea, no de asuntos sociales, que es lo que ellos venden. No, quiere ser ministro de Interior. Y supongo que Otegi... Acuérdese que la otra vez quería ser el presidente de la televisión española, el de Interior, el de Defensa, quería llevar el CNI. Vamos a ver. Bueno, pero como ahora ya Televisión Española... Iba a ser un vicepresidente plenipotenciario. Claro, pero como ahora Televisión Española ya es de ellos. Y otras cosas más, pues entonces él quiere Interior. Y yo... Pero pone que a Otegi que le hagan, ¿de qué? Yo creo, era lo que le iba a decir, que yo creo que ya que él pide Interior solo es porque el señor Sánchez le dará justicia a Otegi, el Ministerio de Justicia, ¿no? O sea, un ser despreciable que ha colaborado en que se maten y asesinen a tantísimos inocentes. Bueno, ya vimos a una etarra en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento. Sí, sí. O sea, nos podemos creer de todo. Sí. Lo que pasa es que afortunadamente entonces, por unanimidad de los partidos, se firmó ese pacto de partidos, la ley de partidos, que sirvió de mucho como ilegalizar a Herri Batasuna. Ahora los partidos vamos cada uno por un lado y parece que no nos ponemos de acuerdo en eso y así nos va. ETA ya no mata. Algunos aseguran que ha sido gracias a la presión de la sociedad democrática que ha conseguido llevar las cosas haciendo de vía. Otros consideran que no, que realmente los terroristas han vencido y que como ya los averchales están en las instituciones, ya no necesitan utilizar las pistolas. ¿Usted de qué opinión es? Yo opino que ETA está derrotada policialmente gracias y únicamente por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los que les mando todo mi cariño desde aquí, que son los que han hecho que de verdad han dado su vida y les han matado por salvar al Estado, a España y a los inocentes. Estos que algunos llaman nazis, bueno, pues son los que de verdad han salvado que no haya muchísimos más asesinados ni más heridos. Entonces, yo opino que policialmente está derrotada, pero el problema es que no está derrotada políticamente. Entonces, ¿por qué no mata? Porque ahora mismo no necesita matar ni secuestrar, porque tienen todo el dinero que quieren con los presupuestos que tienen y tienen toda la información que quieren y están en las instituciones. Si algún día se llegara a poder ilegalizar a los partidos como Bildu y salieran de las instituciones, veríamos otra vez el tiro en la nuca y las bombas, porque ETA no está derrotada totalmente, está derrotada policialmente, no nos olvidemos. Y luego tienen, claro, partidos y dirigentes como a Pedro Sánchez que les están haciendo ahí el caldo de cultivo para que lleguen a ponerse mucho más arriba, vuelvo a repetir, como ministros, y la Endacari, ¿por qué no ha podido? Pero ya veremos en la próxima legislatura. Las cosas han cambiado mucho, ahora sin lugar a dudas hay que compartir a los proetarras desde las instituciones a través de una lucha política que están llevando a cabo, incluso manejan dineros públicos en esas instituciones, pero usted ha presidido la Asociación de Víctimas del Terrorismo en tiempos difíciles, en los que ha tenido que acudir a muchos funerales. ¿Qué balance hace de todos esos años? Pues que son años que no deberían de haber existido en un país democrático, que son años en que nunca voy a entender por qué ETA ha existido durante más de 50 años, por qué no se la ha podido derrotar antes. Y son años donde no son cifras, yo siempre digo que son años que mucha gente lo recuerda, como que se mataban a 80 personas al año, o que se mataban, no, no, son cifras de personas con nombre y con cara, y vidas destrozadas y vidas rotas, y eso no se puede pasar página. Incluso ETA no mate, ETA no mata, pero no hay que darles nada de lo que piden, y no ceder ante nada con ellos, porque ellos han matado. Y ahora lo que hay que hacer en un Estado democrático es, aquí no existe la pena de muerte, pero sí existe que cumplan las condenas íntegras, y no podemos permitir que cumplan ni un día menos, ni un día más, pero ni un día menos. Y acercamientos tampoco, porque yo estoy harta de decir, y tú me has oído, que ellos, que su familia tienen que recorrer mil kilómetros, a mí no me da ninguna pena, si tienen un hijo asesino, pues demasiado que le tienen. Los que nos han matado a los nuestros, tenemos que ir a los cementerios, y no vamos a volver a verlos. Y muchos, nosotros tenemos compañeros en la UET, que su familia vivían en el País Vasco, les mataron allí, tuvieron que salir por las amenazas, y ahora viven en Andalucía. Y para ir al cementerio a llevar unas flores, también tienen que hacer mil y pico kilómetros. ¿Y quién les da pena eso? No, entonces, no nos podemos olvidar. No, como decía antes, no vivir con esa venganza y ese odio, pero sí pidiendo justicia. Y la justicia es que, lo han hecho, que lo paguen, y que se pudran en la cárcel. Si no, que lo hubieran pensado antes, y se hubieran dedicado a ser otro oficio en lugar de asesinos. Han pasado los años, han cambiado mucho las cosas, pero sin embargo queda mucho trabajo por hacer. Usted ahora da un paso al frente y va de suplente número 3 en las listas del Senado por el Partido Popular. ¿Por qué al Senado, qué es lo que se puede hacer desde ahí? Bueno, Javier, no voy de suplente, voy de número 3. Vamos a ver, los suplentes están detrás y yo voy de número 3. ¿Por qué le ha llamado suplente? No lo sé por qué. Bueno, que no importa, no importa. Yo he dado un paso al frente y yo le doy las gracias al presidente Casado, que ha confiado en mí, pero no era mi intención llegar en estas elecciones a esto. O sea, que me da igual, yo todo lo que pueda ayudar, me da igual suplente, que titular, me da lo mismo. Bueno, pues doy el paso porque yo sabes que ya hace tres años, en el 2016, decidí no presentarme a la asociación porque llevaba ya muchos años, quería dar el paso a otra persona y por mi vocación de servicio y porque siempre me ha gustado, bueno, pues defender a lo mejor muchas causas perdidas, pero otras no porque las hemos ganado, pues trabajar desde el Partido Popular. Entonces aquí estoy con muchas ganas. El Partido Popular tiene ahora un nuevo presidente que creo que tiene mucha ilusión, ha hecho una renovación maravillosa, confío en él, creo en él y como creo en él y en su proyecto, pues aquí estoy. En los últimos tiempos se ha hablado mucho del Senado porque era la Cámara fundamental para la aplicación del artículo 155 en Cataluña. ¿Usted es partidaria de la aplicación del 155 en un momento como este, por ejemplo? Por supuesto. Y creo que se aplicó anteriormente muy tarde, se tendría que haber aplicado antes. Yo si voy al Senado soy de las que va a pedir inmediatamente el 155. Pero además, no para dos meses ni para tres, sino indefinidamente hasta que todo se reconduzca y Cataluña, toda la gente que vive en Cataluña, que son separatistas, se enteren de una vez que viven en España, Península, España. O sea que no son ni una región, ni una embajada aparte, ni son otro país, no son catalanes españoles. Y entonces yo, por mi parte, si llego a ser senadora, por supuesto que lo pediré aplicar desde el minuto uno. ¿Por qué hemos perdido tanto tiempo entre todos? Y ahí meto a todos, tanto al PP como al PSOE, durante tantos años en tomar determinaciones firmes con respecto a esa deriva separatista de Cataluña. Durante mucho tiempo hemos estado viendo como las autoridades de la Generalitat no obedecían ni acataban sentencias del Constitucional, del Supremo, y parecía como que todos mirábamos hacia otro lado. ¿Por qué? No lo sé, no lo sé y es algo que me pregunto cada día. Porque yo, por ejemplo, lo último que ha pasado, cuando la señora Forcadell dio aquel espectáculo bochornoso en el Parlamento, yo la hubiera inhabilitado en ese mismo momento. O sea que no sé por qué, pero porque esto de Cataluña no viene de ahora, viene de muchas décadas. Y se ha ido dejando. Yo creo que siempre se ha confiado en que no iba a llegar a tanto. Pero es lo mismo que pasó con ETA. Se fue germinando, germinando y al final explotó. Y en Cataluña ha pasado igual. Pero bueno, yo pienso que ya no podemos mirar atrás. No podemos pensar por qué no lo hicimos, por qué no se ha hecho. Creo que ahora estamos aquí y todos los que estemos en política tenemos que luchar independientemente de lo que piense cada uno de sus ideas y de que seamos diferentes en muchas cosas. Pero yo creo que tenemos que, que nos unen muchas cosas, que tenemos que estar todos por ello. Y una cosa es estar contra los terroristas y el terrorismo. Y la otra importante es la unidad de España, que es la que nunca tendría que haber fallado. Y los separatistas. Y yo desde luego tengo claro que estoy aquí para luchar contra eso. Presidiendo de lo que se haya hecho mal antes y sin entrar en descalificaciones, seguramente el Partido Popular, Vox y Ciudadanos podrían sentarse en una misma mesa para hablar de un acuerdo genérico con respecto a Cataluña. ¿Por qué en el Partido Socialista es siempre tan difícil una definición acerca de si sí, si no o si todo lo contrario? Bueno, porque yo creo que al final ellos no son constitucionalistas. Ellos al final, hay personas en el Partido Socialista que yo creo que han defendido muy bien la Constitución, que lo han hecho muy bien, pero ahora hay muchísima gente que cree que esto es una verbena en la cual yo me tengo que arrimar al árbol que es más caliente o al sol que es más caliente porque tengo que estar en Moncloa. Y esto no funciona así. Que se dediquen a otra cosa porque no pueden jugar con España, con la nación y con los españoles. Entonces, es muy difícil, pero por eso yo creo que la derecha en determinados temas se tiene que unir, independientemente de que luego… porque yo creo que hay más cosas que nos unen, que nos separan. Entonces, yo creo que en determinados temas, dado el punto de gravedad al que hemos llegado y que ya no podemos dar marcha atrás y arreglarlo, hay que mirar hacia el futuro, pero intentando que esto se arregle, que haya unión para que haya una mayoría absoluta donde podamos aplicar el 155, donde podamos ir y condenar y juzgar a todos los que están partiendo España y que podamos ir contra los terroristas. ¿Y crees usted que los partidos podrían incluso poner sobre la mesa la posibilidad de negociar la ilegalización de aquellos partidos que van en contra de los principios de la Constitución o de la unidad de España o de la utilización de la violencia? Yo creo que sí. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho antes María Eugenia, que lo ha dicho nuestro presidente y yo desde luego estoy de acuerdo con eso totalmente. Creo que si se hubiera ilegalizado en su momento a Bildu, ahora no estarían en las instituciones. Con lo cual no hay que darles más oxígeno, lo que hay que hacer es cortárselo. Señora futura senadora, por ir terminando, el Senado. Mucha gente dice que tiene que ser una Cámara de Segunda Lectura, hay gente que dice que debería ser la Cámara de Representación Territorial, hay gente que dice que no vale para nadie, habría que eliminarlo. ¿Cuál debería ser en la España democrática del futuro y el papel del Senado? Bueno, yo creo que debe ser más o menos el que está ahora mismo, con valores nuevos, con ideas nuevas, pero aplicando, por ejemplo, al 155, pudimos aplicarlo gracias a que el Senado hubo mayoría absoluta y se pudo votar y se aplicó. A mí lo que me da mucho miedo es que ahora en el Senado pueda haber mayoría de personas que todo lo contrario, que le abran las puertas a los separatistas, a los terroristas. Entonces yo creo que todo lo que existe en España es necesario, todas las cámaras son necesarias, todas las instituciones son necesarias, siempre que se tenga claro qué se quiere hacer y que hay que trabajar por los ciudadanos y por España. Y cuando eso lo tengamos claro, yo creo que todo es válido. Pues les damos mucha suerte en su campaña electoral. ¿Es la primera campaña electoral que hace? Sí, sí, es la primera que estoy desde dentro, la primera, sí. Bueno, pues que tenga éxito, que se le dé bien y que se le dé también como otras muchas cosas que ha hecho antes. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Buenas noches. Ángeles Pedraza, candidata del Partido Popular al Senado durante muchos años, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, lugar en el que hizo una gran labor, a pesar de la muchísima sangre derramada y de las muchas lágrimas también derramadas. Ángeles, gracias por habernos acompañado. Hacemos una pequeña pausa y de miato volvemos. Queremos preguntarnos si una persona ciega es capaz de emocionarse ante un cuadro de un pintor. ¿Ustedes qué creen? Ahora les contamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!